Resumen de Smite Hoy, Asedio Este modo de juego de Smite se desarrolla en una selva que está basada en la cultura maya Hay una línea a cada lado, las dos bases en los extremos y el resto es jungla El mapa es tan grande que tiene señales y carteles por si alguien se pierde El objetivo, al igual que en la mayoría de los modos de juego de Smite, es eliminar al titán Y para ello antes hay que destruir dos torres y un fénix por cada línea Cada equipo está compuesto por cuatro dioses Esta vez he elegido a Hanus, el robot de las puertas ¡Saluda Hanus! Ale, corre a por ellos En este modo de juego hay un buffo de daño, otro de velocidad de ataque y uno de mana a cada lado Debido a los interminables segundos que le cuesta empezar a la partida Los dioses esperan mostrando las bobadillas que no se ven de nada pero son guays y se han comprado con un montón de gemas y favor Como por ejemplo el baile, el aplauso o el saludo Hasta que salen los minions Momento en el que empiezan las tortas El equipo se divide en dos y cada pareja va a su línea A mí me ha tocado con Mercury en la línea de la izquierda Al principio de la partida lo normal es llevarse susto porque piensas que te ha tocado contra los dos más fuertes del equipo contrario Por suerte, en este caso tengo a Hanus para librarme de casi todos los ataques En general, las partidas suelen ir igualadas hasta que ocurre algo que haga que uno de los dos equipos se adquiera ventaja sobre el otro En esta partida, Odin empieza de manera agresiva, lo que hace que en su lado mi equipo gane cierta ventaja Se va a enterar ese Hanus, le voy a dar un espadazo que lo voy a dejarle loco No, mierda Entonces Afrodita se queda sola y en vez de defender dentro de la torre decide salir pensando que ella sola podrá con los dos En un principio casi le sale bien porque Hanus hace que Mercury falle su ulti Pero luego se arregla Finalmente consiguen huir enfrente de Loki dejándolo todo loco En el minuto 3 aparece en el centro del mapa el monstruo de asedio Si un equipo consigue derrotar este monstruo, aparecerá en una de sus líneas una torre de asedio que ayudará considerablemente a avanzar por las líneas del titán Por otro lado, esta ayuda también aparece cada vez que se eliminan 100 minions La torre es el mismo monstruo que hay en el centro, solo que con una mochila para llevar los minions encima para que le dirija La partida continúa y Hanus sigue abriéndose paso para avanzar por las líneas Todo parece ir bien, ya que el equipo consigue esquivar y derrotar una de las manías que hay en asedio, que es atacar por la espalda De todos modos y como es normal, algo sucede a mitad de la partida que hace que las cosas empiecen a cambiar Menos mal que está Hanus para solucionar los problemas Aprovechando la ocasión, Hanus sigue avanzando hacia el titán por la otra línea Derribando una torre detrás de otra, haciendo volar por los aires los minions Maldito Hanus Y consiguiendo llegar hasta el Fénix Una vez ahí, lo mejor es huir, y lo consigue gracias a su brillante capacidad de controlar los portales con elegancia Bueno, a veces El Fénix cae y es hora de la llegada de los minions de Foro Que consiguen llegar al titán y atacarle sin que los del equipo contrario se hayan percatado siquiera Pero por mala fortuna, el destino decide cambiar las tornas y el equipo contrario empieza a dar palos como si no hubiera un mañana Por si fuera poco, consiguen hacerse con una torre de asedio y para colmo, uno de los jugadores de mi equipo decide estar AFK Esto consiste en olvidarse del teclado y el ratón del ordenador, dejando al dios inmóvil y como si no estuviera en la partida En ese momento es cuando el equipo se vuelve loco y actúa como si se le hubiera olvidado jugar a Spine Uno perdido por la jungla, otro haciendo jugadas realmente curiosas y el tercero intentando sobrevivir como puede Al final esto acaba llevando a terminar la partida de la manera más rápida posible, la rendición Venga, Janos, vamos a jugar otra partida, que aquí no se puede hacer nada ¿Qué haces? Ale, despídete Bye Bye